Mirar, el vómito, quiero que quede muy claro, es un reflejo que no está controlado por nuestro estómago, está controlado por nuestro cerebro. Nuestro cerebro recibe una serie de informaciones que generan en el centro del vómito, porque tenemos una zona del cerebro conocida como centro del vómito, esa sensación de náuseas, de arcadas y que finalmente se active toda una serie de musculatura para provocar el vómito. Evidentemente hay que analizar qué es lo que está detrás de un vómito y hay millones de causas, las que queráis, de verdad, muchísimas. Por eso, si es un vómito esporádico, pues lógicamente hay medicaciones que funcionan muy bien. Me habéis oído hablar en muchos, muchísimos vídeos, creo, de la metroclopramida, el famoso primperán. Pues esto es un medicamento que te lo tomas, se puede tomar cada ocho horas y automáticamente se te van las náuseas. ¿Por qué? Porque es un medicamento, es una droga que actúa en el cerebro y actúa bien. Pero puede ser que no tengas el medicamento en casa, no te lo hayas recetado y, lógicamente, aunque te tomes el primperán, si cuando te lo dejas de tomar vuelves a seguir teniendo problemas, hay que acudir al médico sí o sí. De la misma manera que esto que te voy a comentar ahora para cortar el vómito, para no tener esa sensación de náusea tan incipiente, pues sí, la podemos cortar, la podemos aliviar, pero si después de tomar estos remedios sigues teniendo el problema o cuando dejan de funcionar los remedios el problema persiste, hay que acudir, por favor, siempre a un médico. Uno de los remedios que mejor funciona, y aunque os parezca mentira, está demostrado científicamente, es comer alimentos blandos. Básicamente, lo que se trata es de comer alimentos que absorban, que se mojen, para que me entendáis, aunque ya sé que el término no es muy científico, que luego hay gente que critica de todo en los comentarios, pues que absorban un exceso de producción de ácido del estómago. Y seguramente lo habréis oído. Habréis oído que mucha gente os dice, oye, tómate unas galletitas de estas pequeñas saladas que te venden. Eso, eso, porque os parece increíble, funciona. Y tiene esa finalidad. Y es un remedio casero, queramos o no, basado en la alimentación. Hay que probar también lo que se conoce como respiración profunda. Es decir, intenta siempre respirar por la nariz, llenarte los pulmones en una expiración muy prolongada y aguantar lo máximo que puedas esos pulmones hinchados. Despacio, coge el aire poco a poco. Que notes que tu caja torácica se expande. Esto tiene como misión la de relajar la nervatura parasimpática, que es la que nerva la musculatura estomacal. Con lo cual, es una ayuda, que me entendéis que no cuesta absolutamente nada, para aliviar esa sensación de náuseas y que tengamos no tantos vómitos. Que se reduzca al menos esa gana tan desagradable que se produce de, con arcadas, necesitar expulsar lo que tengas en el estómago, aunque tú sabes que muy probablemente no tengas nada. Luego está el famoso sistema, que además está demostrado científicamente, de la ocupresión. La ocupresión es coger tres dedos, presionaros la muñeca y masajear. Con fuerza, hay que hacer fuerza. Básicamente, esto inerva ciertos puntos de la inervación parasimpática. Pensad que nosotros tenemos dos tipos, básicamente, de nervios. Los nervios que transmiten la voluntariedad y los nervios que son responsables de los movimientos involuntarios. Por ejemplo, todo lo que es la inervación del aparato digestivo, tú no piensas conscientemente de que quieres mover en tu intestino. Esto se consigue con esa otra vía de la inervación que se denomina inervación parasimpática. Y es simplemente incentivarla con este movimiento. Es una ayuda. Muy posiblemente necesites hacer algo más, pero esto, mientras te estás tomando alguno más de los remedios que te voy a comentar, ayuda, y créeme que mucho. Ayudan también ciertas bebidas. Por ejemplo, el té de menta, el ginger ale, la limonada, el zumo de limón rebajado con agua, y directamente el agua. Por lo mismo, porque van al estómago, y es lo que dicen las madres y las abuelas, que te sienta al estómago. Esa palabra, que es tan de la cultura popular hispana, no es más que el reflejo de decir, mira, pones una serie de sustancias en el estómago que hacen que la inervación, esas órdenes que manda nuestro cerebro, de las cuales no somos conscientes, no se den y no se dan con tanta intensidad. Con lo cual, las náuseas, las ganas de vomitar, poco a poco desaparecen. Y si quieres probar remedios más potentes, por ejemplo, el té de jengibre. Pones agua a hervir, coges una raíz de jengibre para 3-4 rodajas y les pones a hervir en lo que sería un volumen de agua correspondiente a una taza, lo dejas reposar 10-15 minutos, y los principios, el ginger ale presente en el jengibre, es un antiemético. Es decir, es un producto que actúa directamente sobre el centro del vómito. Ya me diréis, no cuesta mucho, es algo que podéis tener a mano, ahí lo venden también en infusiones, pero, creedme, funciona muchísimo mejor tener raíz de jengibre en casa, cortarse unas rodajitas y ponerlas a hacer. Y eso, ya te digo, no tiene la eficacia de la metroglopramida, pero de verdad que funciona. Podéis haceros también un té de clavos, es decir, una taza de agua con una cucharadita de clavos, ponéis a hervir durante 10 minutos, luego que repose, y ese té contiene una sustancia conocida con el nombre de eugenol, que es, primero, es un antibacteriano, con lo cual, si el vómito tiene relación con una gastroenteritis de naturaleza bacteriana, hombre, es una ayuda, no es un antibiótico, evidentemente, no digo que haya que dejar de tomar el antibiótico, pero ayuda, pero al mismo tiempo también actúa sobre esa inervación involuntaria de la musculatura del estómago. Y lo mismo con el hinojo, ponéis una taza de agua a hervir con una cucharadita de semillas de hinojo y la infusión tiene un efecto no tan eficaz, de los tres que os comento, el más eficaz, sin duda alguna, es lo que en equilibre, pero si no tenéis a mano y tenéis las semillas de hinojo, oye, también van bien. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.